Hola amigos de Diario 24 Horas, hoy queremos invitarlos a que no se pierdan una entrega más de La Entrevista Sin Límites. En esta ocasión nos va a acompañar el grupo La Santa Cecilia. Ellos nos van a platicar un poco sobre su andar en la música, pero en especial de lo que viene para ellos en este año. Pues creo que, yo creo que todo en la vida hay momentos de sacrificio, de altos y bajos, pero, híjoles, tenemos la gran bendición de hacer lo que amamos, de vivir de la música, de viajar. Ahora, yo siento que, pues ahora soy mamá, entonces como eso es lo que me pesa a mí, de que a veces tengo que alejarme de mi familia, pues ya mi hija tiene ocho años, tiene que estar en la escuela, no puede andar en esta vida tampoco de vagancia a veces que lleva su mamá, pero para mí eso yo siento que a veces es lo que nos pesa en estos momentos, de que ya tenemos nuestras familias, nos encanta poder salir a viajar, a tocar, a conectar con gente, pero también de repente sí es como que pesado, porque extrañas tu familia, extrañas tu casa, pero también nos apasiona mucho lo que hacemos, entonces ahí tratamos de buscar el balance. Gracias. 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 Gracias.